En la búsqueda de que Valledupar se adhiera a la red de ciudades creativas de la UNESCO, desde donde se le apunta al posicionamiento de la industria de culturales como elementos claves para el desarrollo socioeconómico, la Ministra de Cultura Carmen Inés Vázquez y el alcalde de Valledupar Augusto Ramírez Udía emprendieron la misión oficial de presentar el expediente oficial para postular a esta ciudad, Valledupar, en este selecto grupo de ciudades creativas. Los funcionarios viajaron a París, Francia, en compañía de Tatiana García, directora de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Natalia Cefair, jefe de Asuntos Internacionales del Ministerio de Cultura, el director de la Casa de Cultura de Valledupar, Tomás Darío Gutiérrez y Álvaro Mezarra y Vallenato. ¿Qué tal Valledupar? Aquí estamos con la doctora Vivian Morales, embajadora de Colombia en Francia, ha sido una excelente anfitriona aquí en este país tan querido, y también con la doctora Carmen Vázquez, ministra de Cultura, el doctor Tomás Darío, y bueno, quiero darle un parte de la agenda, va muy bien, ya nos ha atendido la directora de la UNESCO, la directora general, conversamos de ciudad, de la ciudad creativa, entregando todos los elementos de nuestra ciudad tan importantes, y bueno, tenemos expectativas muy grandes con esta postulación, y también con el subdirector, y ahora seguiremos con una agenda bien especial entre hoy y mañana, así que agradezco a la ministra de Cultura, a la embajada, a la cancillería, por todo el apoyo a Valledupar, y en especial al presidente Iván Duque, por esta iniciativa. Gracias, presidente, y esperamos seguir trabajando por Valledupar, capital naranja de Colombia. Es así que ante la directora general de Organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, Audrey Azoaulay, para exponer el expediente que contiene todos los datos pertinentes y exigido por la entidad para la postulación como ciudad creativa de la música. De lograrse este hecho, no solo se beneficiaría la capital mundial de avianato, también el país al exaltarse una vez más la música avianata, reconocida ya por la UNESCO como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. El 1 de diciembre del 2015, y declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación por el Consejo Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura, el 29 de noviembre del 2013. Este género avianato autóctono de la región caribe de Colombia tiene una notable influencia en el mundo. Es el ritmo musical colombiano que ha alcanzado más popularidad, tanto a nivel nacional como internacional, traspasando fronteras al ritmo de los cuatro aires, e interpretados en la caja huacharaca y acordeón.